Hola amigos, nosotros somos el trigo Lluvias de Gracia. En esta ocasión queremos presentarles una canción que su título es Alegría en mi ser. Alegría en mi ser, al saber que Cristo vive en mí, siento que me inunda el corazón y llena mi alma de emoción. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón. Antes de aceptar a mi Jesús, no pude encontrar felicidad. Pero un día Cristo me encontró y puso en mí la felicidad. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón. Jesús, y podrás gozar felicidad. Cristo te ofrece salvación. Ven, pues no desprecies su perdón. Ven, si es que quieres sentir ese gozo que Dios puso en mi corazón.